Caminito, camino, junto al estero Me encontré con los ojos de un canastero Esos ojos más verdes que las dunas De días son dos ores, de noche y luna Canastero, mi canastero, son tus ojos verdes luceros Bájala, rollo, la luna, para lavarse la nabuja Córtala libre una una, que no lo sepa la sabuja Te pareció canastero tu mare, canastero mucho con aire Vereíca, verea, verde camino Son tus ojos los pozos de mi destino Esos ojos que tienen en sus metales Las frescas del verde de los mimbros Canastero, que tú me pierdes Son tus ojos luceros verdes Bájala, rollo, la luna, para lavarse la nabuja Córtala libre una una, que no lo sepa la sabuja Te pareció canastero tu mare, canastero con mucho con aire Te pareció canastero tu mare, canastero con mucho con aire Bájala, rollo, la luna, para lavarse la nabuja Divertesto tu mare, canastero con aire Córtala libre una una, que no lo sepa la sabuja El bosque, cuento, con aire, cantero con aire Adelante, canastero con aire ¿No hay una, que no te va defender la madre, canastero con aire Que no te va defender la madre, canastero con aire Gracias.